Dios les bendiga, gracias por continuar conmigo, repasando ahora el último busqueo 5A del estudio número 2, Reflexiones para el Diario Vivir, y esto es aplicaciones de la Palabra de Dios al Diario Vivir, a la práctica. Esta última parte la quise ofrecer a ustedes, especialmente para los que están comenzando a caminar, o quizás los que llevan un tiempo caminando con el Señor, para reflexionar de situaciones de la vida real, de lo que estamos pasando, y cómo la Palabra de Dios nos habla, y cómo ella nos ofrece una base sobre la cual podemos comenzar a establecer nuestra vida, sacando de aquí ejemplos, para nosotros aplicarlos a esos nuevos hábitos que vamos a establecer de 21 a 27 días, para cambiar los hábitos malos que hay en el subconsciente, y reemplazarlos con los hábitos positivos. Bien, comenzamos ahora, el punto número 1, que dice, la piedra angular es Cristo, y rechazar a Cristo es rechazar el amor de Dios. Romanos capítulo 5, yo puse ahí un espacio para usted buscar el versículo que corresponde ahí, Romanos 5, que le pause ahora un momento el video, busque a Romanos 5, y mire ahí en ese pasaje del capítulo 5, que dice acerca del amor de Dios, cómo nos fue dado el amor de Dios, y ahí consiguiera el verso, lo llena el blanco, y después continúa el video para ver cuál es la contestación. Bien. A ver, el versículo que iba con Romanos 5, el blanco, el versículo que llena el blanco, fue el versículo 5, el versículo 5, que dice que Dios, el Espíritu Santo, ha derramado su amor en nuestros corazones, eso es lo que habla el versículo, amén. Dice, ha sido derramado en nuestros corazones, el perdón no es un sentimiento o emoción, sino una decisión, amén. El perdón no es un sentimiento, sino es una decisión. Tú no puedes estarle esperando sentirte, sentir perdonar, sino que tienes que decidir conscientemente de que la palabra de Dios te manda a perdonar como tú fuiste perdonado. Eso es una obediencia al mandato de Dios. Amén. Dice, si decidimos perdonar, damos lugar para el amor de Dios, reinar. Al reinar el amor, el agape de Dios, en nuestro corazón, y al fluir hacia Dios, regresa fluyendo hacia abajo y hacia los demás. Cuando nosotros devolvemos el amor de Dios, que damos amor hacia Dios, sube a Dios, pero cuando Dios nos los envía de regreso por el Espíritu Santo, fluye hacia los lados. Qué lindo, ¿verdad? Amén. El amor de Dios en nosotros se identifica por ser desinteresado y por siempre buscar el mejor bien para el prójimo, aunque no recibamos nada de vuelta, porque Dios es el que nos llena. Yo he aprendido que el amor de Dios, el amor agape, el amor puro de Dios, es el amor que yo te brindo, dicen, desinteresadamente. Yo te lo doy ahora por medio de estos estudios y no tienes que ordenar nada, no tienes que, yo no te he perdido dinero ni nada, todo ha salido de mi propio bolsillo, mi propio sacrificio, y yo te doy el amor y yo no sé a quién se lo estoy dando. Ese es el amor que Dios me ha enseñado a mí a dar, no teniendo interés de que todo el mundo que ve estos videos me tenga que escribir, me tenga que decir algo, porque Dios me da el amor, Dios me va a llenar con el amor, y eso me es suficiente. O sea, el amor va desinteresado, no importa si no regresa para atrás. Bien, dice también, por esa razón la palabra dice, es mejor dar que recibir. Amén. Dios quiere que sigamos dando de su amor. En otros sitios Jesús había dicho, en esto conocerán que soy mis discípulos, si os améis los unos a los otros. ¿Qué ustedes creen? Los hermanos de la iglesia, la gente nos están reconociendo porque nos estamos amando los unos a los otros, o estaremos en contiendas, en divisiones, tirándonos los unos a los otros. ¿Y qué dirá la gente entonces? Y eso que dice que son hermanos. ¿Sí? ¿Será esta la razón por la cual el mundo nos mira como si fueran los falsos? ¿Ven? Cuando nos miran la gente que no están en la iglesia, dicen, ah, por eso yo no voy a la iglesia, para ser como esta gente, y siempre estar criticando, y siempre estar mirando la falta de los demás, y diciéndole a la gente que se van para el infierno, para eso me quedo como estoy. O otros dicen, ¿para qué? Para darle los diezmos al pastor, para darle los chavos al pastor, para eso los gasto yo en jón y en bebida. ¿Verdad? Que así dice la gente. ¿Será porque no estamos amando, no nos estamos amando los unos a los otros? Jesús había dicho, en esto conocerán que, estos conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvieras amor los unos con los otros. San Juan 3, San Juan capítulo 13, versículo 35. Segundo punto. El obedecer el bautismo en agua testifica al mundo que nos hemos identificado con Cristo. Recibir el Espíritu Santo de la promesa nos identifica como miembro espiritual del cuerpo de Cristo, y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. El que se avergüenza y le niega en estas cosas, dice el Señor, que le negará delante del Padre y de sus ángeles. Ahora te ofrezco dos pasajes, Mateo capítulo 10, y quiero que consigas y llenes el blanco, y Lucas capítulo 12, también llena el blanco del versículo que pertenece ahí, que hablan acerca del que niega el Señor, como el Señor le negará, y también delante de los ángeles. Pausa el video, trata de conseguir los versículos que pertenecen a estos blancos, y luego continúa y compara la contestación que yo te voy a dar. Bien. Bien. El primer blanco, Mateo 10, el versículo era 33, y Lucas 12, el versículo era 8. Quiero que entiendas que quizás tus propios padres se opondrán a que te conviertas a Cristo y decidas seguir la fe evangélica de la sana doctrina, posiblemente por razones de tradición, siguiendo X religión. Esta situación está sucediendo a muchos hermanos alrededor del mundo. Algunos ya han perdido su vida. Quiero que entiendan que estos videos y los mensajes que predican otros predicadores van alrededor del mundo, los que están aquí en YouTube y los que están en el Internet. Musulmanes, hindúes, y de otras religiones, budistas, y de diferentes religiones del mundo y partes del mundo, están mirando estos videos y mirando estas predicaciones. Si alguien se convierte en una de esas religiones y las familias se dan cuenta, nosotros sabemos que lo pueden decirle a las autoridades, acusarlo. Las autoridades los vienen a buscar, los encarcelan, y si no niegan a Jesús, muchas veces los torturan y hasta los pueden matar. Esto está sucediendo hoy en día, todavía. Tenemos que orar por estos hermanos que están haciendo confesión de fe y que están sufriendo todavía lo que sufrían los mártires, que fueron alumbrando las calles con los cuerpos cuando los quemaban para alumbrar las calles, los que fueron echados los leones, los que fueron echados los osos despedazados, y gente que murieron en la hoguera, como Policalpo, que lo trataron de quemar, después lo metieron en una hoguera con agua hirviendo. Eso está sucediendo todavía. Por eso tenemos que orar por nuestros hermanos alrededor del mundo. Y por eso escribí esto, para estimularlo a ustedes, que siempre cuando oren, oren por los hermanos y la Iglesia Universal de Cristo. Dice, Oramos por ellos siempre. Por esta razón Jesús dijo, No piense que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10, 34 al 37. Entiende que él no comparte su gloria con nadie, sino que quiere que le prefiramos a él, y que le sigamos solo a él. Honra siempre a tu padre, como nos enseña el decálogo de Moisés, Éxodo 20 al 12. El quinto mandamiento. Pero respetuosamente, no permita que se te opongan a la palabra de Dios en tu vida. ¿Amén? La palabra, el quinto mandamiento en el decálogo dice, Honra a tu padre y tu madre, y se te alargarán los días que Jehová de la tierra. Pero, no permita que ellos te, te prohíban de que tú confieses a Jesús, ni que le sirvas a Jesús. Porque Jesús, claramente aquí en este pasaje de Mateo 10, 34 al 37, habla de que si tú prefieras a tu madre, o a tu padre, o a tus hermanos, o a tus hijos, o cualquiera, más que a Jesús, no eres digno de Jesús. En ese sentido fue que Cristo vino a dividir. Él vino a dividir los que le sirven, de los que no le sirven. Él vino a dividir de aquellos que le confiesan, y los que no le confiesan. ¿Entiende? Él quiere salvarnos, Él quiere apartarnos, Él quiere que seamos de su redil, pero tenemos que confesarlo. Si no, Él nos negará a nosotros también. Sí, sé valiente, y atrévete, a ser diferente para Dios. Amén. Sé valiente, y atrévete, a ser diferente para Dios. Punto 3. Hemos sido trasladados, de las tinieblas, del camino de muerte, al camino de luz. Ahora que estamos en el camino de luz, andemos como hijos de luz. Pablo dijo, nuestras cartas sois vosotros, en segunda de Corintio, capítulo 3, y hay aquí también, un blanco para que lo llenen. Mira a ver, ese pasaje que dice, nosotros sois, nuestras cartas sois vosotros. Nuestras cartas. Busca eso de la concordancia, y trate de llenar este espacio en blanco, con el versículo, en segunda de Corintio, capítulo 3, ahí hay un versículo, y la palabra clave aquí, para buscar la concordancia, es carta. Pausa el video, busca la cita, el verso, y luego, compáralo con el que yo te voy a dar. Bien. Bien. Segunda de Corintio, capítulo 3, versículo 2. Dice, nosotros somos cartas abiertas. Ya no tenemos que andar haciendo cosas, a la escondidas, o en secreto. Amén. Acostúmbrate de hacer todo honestamente y decentemente, para que no seas reprendido, en público. Lea, Efesios 5, del 11 al 12, y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 20. Pablo bien claro enseña, el que no trabaje, no coma. Efesios 4, 28, segunda de Tesalonicía, capítulo 3, versículo 10. Y en otra cita dice, el que no provee para los suyos, es peor que el incrédulo, ha negado la fe. Y yo sentí escribir esto, y me perdonan si los ofendo, pero esta es palabra de Dios. Y en otra cita dice que el que no trabaje, el que no coma, el que no trabaja para mantener a su familia, según la palabra, ha negado la fe, es peor que el incrédulo. Esto es palabra de Dios, palabra de Pablo, porque en aquellos días, habían vagos, habían ociosos, habían perezosos, que no querían trabajar, igual que los días que estamos viviendo hoy. Que los hombres están mandando a trabajar a sus mujeres, sus mujeres tienen trabajos profesionales, mientras los hombres se quedan en la casa de vago, viendo televisión todo el día, mientras que la mujer es la que está trayendo el dinero a la casa, y manteniendo a la familia. Y según la palabra, si tú eres creyente, y te has convertido, y has confesado a Jesús, la palabra te dice que tienes que proveer para los tuyos. Tienes que tomar, y cimirte el cinturón, amarrarte bien el cinturón de la verdad, y ser un verdadero hombre, para proveer para los de tu casa. Porque entonces, ¿cómo entonces tú podrás cualificar, para ser un ministro, un pastor, un evangelista, o cualquiera de uno de estos cinco ministerios, para la edificación del cuerpo de Cristo universal, ¿cómo podrás cualificar tú, cuando Pablo estipuló bien claro a Timoteo, cuáles eran las cualificaciones, del que se iba a considerar como, como uno de los ancianos, uno de los maestros, uno de los servidores, uno de los diáconos, amén, que tuviera su casa en orden, que tuviera un buen testimonio, que no fuera reprochado por el mundo, ni por los de su casa, y que tuviera orden en su casa, y diera ejemplo, en la fe. La palabra también nos enseña, que si tú quieres ir a poner orden en tu casa, dice, ves, pon orden en tu casa primero, cuando tengas orden en tu casa, luego podrás venir, y poner orden en la iglesia. sobre todo se lo digo a muchos, porque esta epidemia, la veo hoy rampante, que muchos están permitiendo, que sus esposas sean las que trabajen, se ganen el fruto, se ganen el dinero, y entonces, los hombres debajo en la casa, como si la mujer fuera el hombre, y el hombre fuera la mujer, y eso es una aberración, eso es algo que, en la escritura aquí, Pablo está condenando, públicamente, eso no es palabra mía, también estas te las estoy diciendo yo, en mi opinión, pero estas son las que están escritas de Pablo, amén, 1 Timoteo 5.8, dice, el que no provee para los suyos, es peor que el incrédulo, ha negado la fe, esto lo digo, para aquellos que, se aprovechan de la asistencia pública, le sacan los beneficios, teniendo salud, fortalezas para trabajar, y eso es un pecado, y el que tal cosa practica esta, esta cosa, está mal de acuerdo a la palabra de Dios, he oído a las personas decir, por culpa de nuestros primeros padres, ahora a nosotros nos toca trabajar, esto dicen, porque ignoran la verdad, según enseña la palabra de Dios, esto es lo que ella nos dice, en Génesis 2.15, el que, el que, el que, el que algunos de ustedes diga, por culpa de Adán, por culpa del pecado, de la mujer, de Adán, nosotros ahora nos tenemos que fajar, ahora nos tenemos que trabajar, ahora tenemos que, eh, sudar, y poder, y tener que esforzarnos, para poder sustentarnos, ahora yo te voy a leer la palabra, lo que la palabra dice, en Génesis, capítulo 2, capítulo 2, versículo 15, dice, tomó Jesús, tomó pues, no, tomó pues, Jehová, Dios, al hombre, y lo puse en el huerto del Edén, para que lo labrara, y lo guardase, y aquellos que trabajan, en el sur, en Florida, en Carolina del Norte, en Carolina del Sur, en Georgia, que trabajan en los campos, labrando, los jardines, y los sitios donde, o donde crecen, este, palmas, o donde siembran, matas, flores, y los que trabajan, en los campos de China, y en los campos de manzana, a donde quiera que, tienen que recoger frutos, debajo del calor, debajo del sol, que le digan a usted, si ese trabajo es fácil o no, a ver lo que le van a decir, sin embargo, Dios le dijo a Abraham, a Adán, aquí, en Génesis 2, 15, que tomó pues Ehová al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase, y lo guardase, labrarlo, y guardarlo, lo mismo que le reprochó Jesús, a los fariseos, que estaban supuestos a hacer con la viña, y ellos le dijeron, que tal cosa no acontezca, porque ellos entendieron después, que Jesús se estaba refiriendo a ellos, que ellos, estaban abusando, de lo que Dios le había encomendado, de presentarle la viña, cuando viniera el Señor, pues aquí mismo, Dios está diciendo, que antes que el hombre cayera, en el capítulo 3, ya antes, en el capítulo 2, 15, aquí en el 2, 15, ya Dios lo había mandado, a que trabajara, guardando el huerto, y labrando, las cuentas, ya el hombre estaba trabajando, antes de caerle en el pecado, no hay excusa, y después, mira lo que dice aquí, aquellos que han trabajado en jardinería, que le pueden testificar, si eso es cosa fácil, de manera que, que, que el trabajo siempre existió, aún antes de la caída del hombre, y esto fue lo que dijo Jesús, ahora mira lo que dijo Jesús, pero Jesús les respondió, hasta ahora mi padre trabaja, y yo también trabajo, San Juan, capítulo 5, versículo 17, hasta ahora mi padre trabaja, y yo también trabajo, si nuestro padre celestial, sigue trabajando, a beneficio de la humanidad, si Jesús dijo, que él también seguía trabajando, con todo lo que se sacrificó, está sentado ahora a la diestra del padre, pero bien claro, la escritura dice, que Cristo sostiene todo, con el poder de su palabra, con el poder de su diestra, tiene todo sostenido, en la tierra, él está en control de la tierra, está esperando, a que todo se siga cumpliendo, Dios sigue trabajando, si Dios sigue trabajando, ¿por qué tú estás de vago? ¿Tienes excusa tú, para no trabajar? Si Dios está trabajando, Jesús sigue trabajando, entonces, ¿por qué tú no estás trabajando? Allá tú, amén, ahí dejo eso, porque no me vayan a tirar con algo, dice, he sentido hacer esta monetación, siguiendo el mismo sentir que Pablo, ya que al parecer, la vagancia, ociosidad, se manifestaba en medio, de aquel pueblo también, Santiago nos dijo, que si querías practicar, si querías practicar, la verdadera religión, visita a los huérfanos, y las viudas en aflicción, y guárdate del mundo sin mancha, o sea, sin tener ningún reproche, Santiago 1.27, Santiago 1.27, te dice que la verdadera religión es, velar de las viudas, velar de los huérfanos, y guardarte del mundo sin mancha, esa es la verdadera religión, por todas estas razones, necesitas tomar tu lugar, como creyente, como persona fructífera, e industrial, produciendo, muchos frutos, y así podrás ser, de bendición a los tuyos, a la comunidad, y a la sociedad, estos son hábitos, que necesitamos incluir, en esa transformación de mente, esos son hábitos, que tienen que conscientemente, te tienen que redarguir, para tú decir, esos son uno de los hábitos, que yo tengo que cambiar, de aquí a 21, a 27 días, si tengo que hacerlo, por 45 días, tengo que hacer, lo que tenga que hacer, para cambiar el hábito, de lo que no me conviene, punto 4, somos del día, esto seguimos confiando, en la iluminación, de la palabra de Dios, lea el Salmo 119, versículo 105, dice, lumbrera, es pues tu palabra, como es, es lumbrera, a mis pies tu palabra, déjame leértelo, Salmo 119, versículo 115, porque es bien lindo, hace tiempo que no lo, repasaba, Salmo 119, versículo 105, ok, dice, lámpara es, a mis pies tu palabra, y luz, para mi camino, lámpara es, a mis pies tu palabra, y luz, para mi camino, la palabra de Dios, que linda, es lumbrera, a tu camino, dice, no tenemos necesidad, de entrar en especulaciones, acerca del día, ni la hora, como ya habíamos hablado, de regreso, para arrebatarnos, y llevarnos, para estar con él, en el tercer cielo, él nos dice, bienaventurado, aquel, siervo, el cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así, Mateo 24, 24, 46, te das cuenta, bienaventurado, el siervo, que cuando su señor, venga, le halle haciendo así, como, siguiendo, estudiando, seguir, agrupándote, con un grupo de estudiantes, con un grupo de, de hermanos, amén, seguir, visitando la iglesia, buscar la iglesia, buscar, confraternizarte, si no tienes iglesia, unirte a este ministerio, por medio de este ministerio, podemos ser, punto de contacto, en el cuerpo de Cristo, si estás apartado, estás resentido, con algún líder, con alguna iglesia, con algún movimiento, únete, únete a este ministerio, alcánzame, por medio del correo electrónico, o un mensaje, en Facebook, aquí mismo, en YouTube, en la declaración, o uno de los mensajes, y déjame saber, tu situación, para que te identifique, y entonces, por medio de nosotros, te puedes unir al cuerpo de Cristo, y mantenerte unido, dice, como practicando el amor, como el practicando el amor, los unos por los otros, guardando, de hacer todo lo que nos ha enseñado, Mateo 28, versículo 20, dice, por esa razón, te cité, los comentarios, de los expertos, en la cuestión del poder, del subconsciente, para transformar, hábitos malos, y repasarlos, con hábitos buenos, que se ajusten, a nuestra manera de vivir, repasa bien, lo que ellos enseñan, y busca más información, sobre el subconsciente, porque allí, está la llave, para efectuar, la transformación de mente, que Pablo aconseja, en Romanos 12, del 1 al 2, aplica la ley, de 21 días, de repetición, para efectuar, esa transformación, de hábitos, ten muy en cuenta, que nuestra vida, es una combinación, de hábitos, desde, desde, desde que nos levantamos, hasta que nos acostamos, ajustamos la cabeza, para dormir, si te propones, a establecer, un nuevo hábito, un nuevo, estilo de vida, que refleje, la voluntad de Dios, tendrás que ir, cambiando un hábito, a la vez, con la ayuda, del poder de Dios, operando en tu corazón, no olvides, que aquí, aplica los malos hábitos, de nutrición, de falta de ejercicio, para la buena salud, de hábitos, de mal manejo, de dinero, para familiarizarte, con pasajes bíblicos, que tratan con estos temas, busca en lo que escribí, en, en, la gran obra maestra de Dios, parte número 2, amén, parte número 2, creo que, la sección número 4, si no me equivoco, principios bíblicos, para la vida, y el estudio, número 5, de la sección 5, de la parte 2, que es, la analogía de la computadora, una ilustración, de la transformación, de la mente, recuerda, que a ti te toca, formular el plan de acción, y Dios se compromete, a afirmar tus pasos, lee la siguiente cita, y úsalas, como afirmaciones, lee el salmo 37, versículos 4, 5, 23, 24, lee el proverbio, capítulo 16, versículo 9, capítulo 19, de proverbio, versículo 21, filipenses, capítulo 4, versículo 13, segunda de corintios, capítulo 10, versículos 3, al 5, concluyo, este estudio, lo cual espero, nos ayude a crecer, en relación, a su semejanza, lo cual comienza, con la transformación, de mente, y de corazón, guardando la santidad, en la verdad, como siempre he dicho, los hermanos, la santidad comienza, en el corazón, no comienza, con apariencias externas, primero, sino comienza, en el corazón, todo lo que hemos tratado, en este estudio, número 2, amén, poniendo el fundamento, Jesucristo, la piedra angular, trata con lo, de adentro del corazón, porque si, lo de adentro del corazón, cambia, y se transforma, y se convierte, parte de nuestro estilo, de vida, parte de nuestra, combinación, de hábitos, diarios, que nos ayudarán, a seguir caminando, la vida eterna, por el camino, la verdad, y la vida, por la cual, sin Jesús, nadie, viene al Padre, si seguimos caminando, de esa manera, seremos transformados, interiormente, y tarde que temprano, lo reflejaremos, exteriormente, así dando a conocer, el mundo interior, al mundo exterior, eso espero, que Dios te haya bendecido, con todos estos estudios, no olvides de comunicarte, conmigo, enviarme a pedirlo, estos trabajos, estos documentos, por PDF format, la gran obra maestra de Dios, escríbeme, a través de los cogeros electrónicos, también, acabé de abrir, un web page, un web blog, un web blog, a donde yo estoy haciendo comentarios, también ustedes pueden ir, y aportar, haciendo sus comentarios, en, lifeexperienceacademy.com, y, pondré el link, aquí en la descripción del video, para que usted pueda, apretar el link, apuntar al link, y el link, lo llevará, al web blog, y allí también, podrá leer, los comentarios, y las cosas, que estoy poniendo allí, y que otra gente, están hablando, y comentando, sobre lo que están leyendo, Dios le bendiga, y hasta el próximo estudio, de la parte, número 3, la gran obra de, la gran obra maestra de Dios, parte 3, estudio 3, que espero seguir grabando, en la próxima semana, Dios te bendiga, y hasta entonces.